SINGA 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 MERUAH ¡Hola! ¡Menudas vistas, eh! ¡Y qué verde es todo! ¡A que se parece un poco Asturias! ¡Frío, frío! Esto es Copen, una de las comunidades de la biosfera del río Plátano hondureña. ¿Sabías que la Reserva del Hombre y la Biosfera del río Plátano está considerada como el segundo pulmón del mundo después de la selva del Amazonas? En ella, además de montañas, encontramos selva tropical con árboles milenarios como la ceiba. O animales salvajes como el jaguar y el cocodrilo. Sí, tendrás que conformarte con estos dibujos, que me da un poco de miedo buscar a estos bichejos en plena jungla. Todos estos recursos naturales de la Reserva le han valido la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. Que es algo así como un premio muy, pero que muy importante. Pero volvamos a Copen. Esta comunidad está en la zona de amortiguamiento de la Reserva. Eso quiere decir que las comunidades que viven en este área se comprometen a proteger su entorno. ¿Cómo? Pues cuidando sus bosques y dedicándose a actividades que conserven el hábitat natural como la agricultura, la ganadería o la silvicultura. Copen es la única comunidad de Iriona con luz las 24 horas del día. Y esto es gracias a un proyecto de energía hidroeléctrica, fruto de la cooperación internacional y el esfuerzo de la comunidad. Pregúntale a tu profe qué es la energía hidroeléctrica. Te daré una pista. El agua tiene mucho que ver. La búsqueda de oro de forma artesanal en ríos y montañas es otra de las actividades que se realizan en esta comunidad. Y mira si será antigua que data de la época precolonial. Pero mejor dejemos que Charly nos cuente el proceso de búsqueda de oro a través de uno de los últimos bateadores del lugar. Hola, me llamo Charly y tengo 7 años y vivo aquí en Copen y ahora les voy a presentar a mi abuelo, a mi abuelo Chepito que va a sacar oro al río Paulaya. Mi nombre es José de la Cruz Barabona Lobo, pero la gente y los parientes me dicen Chepito. Yo les voy a contar cómo es que en el campo, cómo es que se saque el oro. Aquí no hay otra cosa de hacer dinero. Se ayuda uno y con eso se ayuda mucha gente, con el oro. Lo que tenemos a dónde, trabajar el oro. Es duro sacar oro, ese trabajo es pesado para lavar, sacar oro. Esta es la cama del oro, ya de aquí para abajo, bueno nosotros ya no buscamos porque ya no hay. Esta es la cama, ya de ahí para abajo ya no hay. Él está para arriba. Esta parte, nosotros le decimos manto, aquí no se mire el oro, ahí está escondido. Esa es la que nosotros deshacemos con el agua, porque sin agua no se hace nada. Le vamos sacando toda esa piedrita menudita hasta que quede la pura arena ya, arena menuda. Entonces esa arena cuando ya la juntamos aquí, aquí le decimos el pozo. El pozo, aquí ya juntamos toda la, aquí esa tierra se va. Esa no queda nada, solo queda la grava, la arena. Esta es la rejilla, esta es la que va deteniendo el oro y aquí, eso queda solo en estas dos rejillas, la grava. Entonces esta, esta arena, se saquen las bateas y ya se deslama, ya nosotros le decimos deslamar. Entonces ya, ya, esa arena se fue, ya solo queda el oro y sale bastante, sale poquito, pero eso ya, andamos un botecito, entonces ya lo alzamos y entonces ya lo llevamos allá. Se seca y entonces ya, se procesa allá, se seca y ya va la pesa. Bueno, empecemos. 10 gramos, 15 gramos, 5 gramos. Ahí va la suerte, dice que Dios lo bendice a uno, a veces que saca poquito, a veces saca bastantito. Y así se saca el oro, así estamos con el oro. ¿A qué es interesante lo que cuenta mi abuelo Chepito? ¡Guau! Interesantísimo. Menuda suerte tiene Charlic con su abuelo. Todo un buscador de oro. Por cierto, os cuento una curiosidad sobre este preciado metal. Dice la leyenda que en las montañas donde hay oro se escuchan ruidos extraños. Mezcla de aullidos de animales, rechinar del viento o quejidos de la tierra. Lo llaman el misterio del oro. Así que ya sabes, si vas de montaña y se oyen enigmáticos sonidos de origen desconocido, no tengas miedo, puede que el oro esté cerca. Hay veces que estoy trabajando y escucho que bien oigo que donde están con la barra, que suena la plin la barra donde están picando. Pero no es nada, es misterio. Donde hay oro, se oye trabajar. No sé si serían los antepasados, digo yo que tal vez los espíritus dejo a saber usted, pero eso sí es cierto. Donde hay oro, se oyen bullas. Sí, se oyen bullas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!